La asambleísta Mercedes Zivinich. Gracias, señor presidente. Compañeros y compañeras, buenas tardes. Bueno, la alimentaria constituye un objetivo estratégico de este gobierno para garantizar que las sociedades, comunidades, pueblos y nacionalidades alcancen la autosuficiencia de alimentos sanos. Es por ello que también es responsabilidad del Estado precautelar que los animales destinados a la alimentación humana estén completamente sanos. Para ello, y haciéndome eco de las palabras del señor presidente de la República, lo que se busca es excelencia. No se trata de imponer impuestos por el areteo, ni mucho menos. Se trata de garantizar a nuestro pueblo y a la comunidad internacional que sí tenemos un ganado de calidad, un catastro de seguimiento para erradicar definitivamente la fiebre aftosa, y además seguiremos contribuyendo con el desarrollo del sector ganadero y de todas sus familias. Gracias. 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 Gracias.